Y un poco más, el barrio queda sin luz cuando no estás Las caras cambian todas cuando vos llevas La noche te sigue mientras vos giras Acá todos mueren por verte fumar Tu magia está cerca y protege el lugar Ahí voy a querer estar donde tu risa me sacaba Y cada vez que yo no me encuentro en mí Voy a vos para revivir Yo voy a estar ahí Siempre puedes venir Yo voy a querer estar ahí